El Consejo Municipal de las Mujeres es el centro de las últimas protestas por parte de los grupos políticos de la oposición que critican la actitud del Gobierno Socialista y su delegada municipal. Se refieren a que en este órgano no se están haciendo ni teniendo en cuenta las decisiones y propuestas que plantean todos sus miembros. El Partido Popular a través de la exdelegada municipal de Igualdad, Ana María Bertón, junto con los concejales Ascensionita y Estefan Schauer y representantes del PP de Chiclana en los foros de mujer, como Domínguez y María Eugenia Fernández, han censurado el ataque a la democracia y a las políticas de igualdad que están llevando a cabo el alcalde José María Román y el PSOE. Esta conceja a la que os habla fue delegada de Igualdad en el periodo corporativo anterior y por encargo del Consejo y cumpliendo el reglamento ha llevado al Pleno Corporativo pues a acuerdos que puedo estar o no estar de acuerdo y muchos de ellos no estaban de acuerdo y lo ha tenido que llevar porque el mandato es claro. El artículo 4 dice que los acuerdos que se adopten y haya que llevarlo al Pleno será la concejala o el presidente el que lo llevará. Tras esto el pasado 13 de noviembre se celebró un segundo consejo y se trató el asunto. Según Bertón un gran número de asociaciones se levantaron y marcharon en señal de protesta. La delegada socialista dice que reconoció su error. Finalmente esta semana Bertón relata que fueron convocados a una reunión para elaborar el manifiesto para el día 25 de noviembre y únicamente comparecieron cinco miembros, dos partidos políticos y tres colectivos de los 26 que forman el consejo. Tiene una lectura que no vayan las asociaciones ese día allí. Las asociaciones se han sentido ninguneadas. La concejala y el alcalde y el partido socialista que gobierna le ha quitado el valor que tiene el consejo, se la ha cargado y también se ha cargado la voz de las mujeres. Desde el Partido Popular se considera que Román utiliza la igualdad como puro marketing para captar votos y no porque crea en ella, tal y como ha quedado patente en los hechos que hoy han denunciado desde el PP.